En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, me encuentro aquí en el Redil, hoy viernes. Estamos haciendo un especial de Teoterapia y Meditación a lo largo de esta semana, después de una maravillosa vigilia que tuvimos este sábado, ¿qué pasó? Estoy aquí en un lugar que seguramente ustedes no conocen, del Redil. ¿De dónde se abastece el agua? ¿Cuál empleamos en nuestro campamento? Estoy aquí muy cerca, al nacedero de agua. Ahora, se han dado cuenta que estoy rodeado de bosque, de agua. Aquí hay varios filtros de agua, antes de llegar a la parte final, donde se va llevando a cabo el proceso de tratamiento de agua residuales, o sea, la petar nuestra, y naturalmente de purificación, donde tenemos almacenados 25.000 litros para el consumo que llevamos a cabo para todos los campamentistas. Pero aquí no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar del lugar donde me encuentro. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, Así también, versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se adapta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Mi lengua. ¿Les parece muy pequeña frente a este gran bosque que tengo? Y eso que aquí estamos, solamente viendo una minúscula parte del bosque, mientras están viendo mi lengua entera. Pero un pequeño fuego puede destruir todo a su alrededor. Los bosques tienen un significado especial. Son humedales creados por Dios. Son humedales naturales. Reservorios de agua. Aquí se conjugan muchos elementos. La altura. La lluvia. Estos humedales son aquellos los cuales evitan inundaciones. Cuando lo deforesto, entonces nos inundamos nosotros allí en nuestras ciudades. Sobre todo en los valles. ¿Qué pasa si destruyo esto con un pequeño fuego? Miren, todo lo que estoy destruyendo. Estoy destruyendo algo inmenso. Algo grande. Estoy destruyendo vidas. Porque eso es un humedal. Es vida. Eso es lo que estoy incendiando. Con la lengua. Con la lengua destruyo familias enteras. Con la lengua destruyo tantas personas que están representadas tan solo en un bosque. Como este. La lengua es un fuego. Un mundo. Pequeño. Pero de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. Lo contamina todo. El cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Porque ustedes y yo hemos sido creados. O sea, hay imagen y semejanza de Dios también. Y ella es inflamada, dice también, por el infierno. O sea, cuando mi lengua no está al servicio de Dios y su palabra. Está consagrada a Dios. Sino que la maneja el enemigo como instrumento para lograr lo suyo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Incendiar este bosque. Incendiar vida. Pero, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Se acuerdan de Juan 10, 10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A esto vino Jesús. A darnos vida. Y vida en abundancia. Aquí, entonces, es donde conocemos. El término nacimiento de agua. O la fuente de agua. Estoy aquí rodeado también de fuentes de agua. Y esto es lo que dice Santiago a continuación. En el versículo noveno. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Bendigo a Dios, pero maldigo a este bosque. Maldigo a los hombres. Que están hechos a semejanza de Dios. Hechos. O sea, que son creación de Dios. Como este bosque lo es. De una misma boca. Proceden bendición y maldición. Bendición y maldición a otros. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no puede ser así. Y esto no es así. Ustedes creen que pueden hacer eso. Bendicen a Dios. Con Dios estoy bien. Pero maldicen a los hombres. Esto no puede ser así. Por eso amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. El que ama al que lo engendró, ama al que está engendrado. Claro, se refiere a Jesús. Cuando yo amo al Padre, yo amo al Señor. Pero lo aplico también para mi vida en cuanto a lo que Jesús me habla acerca de amar al prójimo. Esto no puede ser así. ¿Ve lo que dice? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Va echando por una misma abertura agua dulce y amarga. A poca distancia, terreno un poco agreste, está la abertura. ¿Acaso de allí puede echar la fuente agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir o la vid, producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ni puede dar agua dulce y amarga o agua salada y dulce. No puede ser. Pues, esto es imposible. Aquí estoy rodeado de agua dulce. De ella nos alimentamos aquí en el redil. No agua amarga. No agua salada. Hay muchos que han venido aquí con un corazón lleno de amargura. Pero han venido aquí y han bebido de Dios. De la fuente que es Cristo. Y el agua que Él me da, que es el tratamiento que Dios me da, por medio de su Espíritu Santo, tratando mi vida, tratando mi corazón. Aquí hemos venido a beber del agua dulce. Este lugar representa vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estoy rodeado de la creación de Dios también. Aquí hay flora y fauna. Claro. ¿Qué encontramos? ¿Qué podemos aplicar esto para nuestra vida? Tenemos tanto. El bosque y el agua, el uno y el otro. Representa vida. Eso es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué nos enseña entonces aquí Santiago? La bendición. No solamente bendecir a Dios. Eso es lo que representa también el redil. Bendecir también a otros. El entender que deben decir a otros así como bendigo a Dios. Que de llevar el bien a todos, a otros, a mi prójimo. Porque de mi boca, de mi lengua, no puede salir dulzura y amargura. Eso no puede ser así. Eso no es así. Es imposible que así lo sea. Esto es lo que el Señor nos enseñó. Por medio de Santiago. Acercámonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor de Dios, nos disponemos a acercarnos a ti, oh Dios, mi Señor. A ti, Jesús, que tú eres la fuente de agua viva. A ti, Jesús, de quien he bebido. Y de quien he de seguir bebiendo. Señor, tú eres el camino. El camino que hoy me ha conducido aquí como aquel camino. Tú eres la verdad, Jesús. Y tú eres la vida. A esto ha venido Jesús. Y ahí donde está, déjame decirle, Señor, no puede ser. No puede salir dulzura, amargura. Señor, que de mi ser, igualmente. Como dice tu palabra, eche, salga. Una fuente, así como yo he bebido la fuente que eres tú, así como tú eres dulzura para mí. Así que, así de mi boca, igualmente. Eche, como dice aquí, literalmente tu palabra, dulzura, Señor, a otros. Bendición a otros, mi Señor. No aquella maldición que incendia todo un bosque, que incendia vidas, que destruye vidas. No, Dios. Sino bendición. Llevar la vida que eres tú, Jesús. Gracias, mi Señor y mi Dios. Que tu bendición, ahora, sea sobre cada uno. En este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. En este especial de Teoterapia y Meditación. Lamentablemente, quiero decir, desde el punto de vista muy personal, tengo que dejar este maravilloso lugar. Tengo que volver también a mi familia y a seguir engrandeciendo el legado. Desde aquí, desde el Redil, un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Para todos nuestros oyentes, también de Colmundo Radio, en Colombia, Radio Fuego FM, en Goyaquil, El Puerto Noticias, en Hilo, Perú. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.